Vamos calentando Yeah man Que loco cada vez Pica Ahora le toca turno al gobierno Vengo moderno pero nada tierno Ponse arriba papa DJ P La remix perfecta Directamente fabricado en mi mente Para los diputados y también para el presidente Directamente de mi bar de Concepción Expresando lo que siente toda mi población Directamente fabricado en mi mente Para los diputados y también para el presidente Directamente de mi bar de Concepción Expresando lo que siente Le decimos al turismo que aquí es un paraíso Eso es mentira solo es por compromiso Porque no les contamos que robarse un menor Solo dos años en cárcel pasa el agresor La ley de Costa Rica está distorsionada Aquí robarse un niño casi no vale nada Robarse un carro o un televisor Aquí sale más caro que robarse un menor Directamente fabricado en mi mente Para los diputados y también para el presidente Directamente de mi bar de Concepción Expresando lo que siente toda mi población Directamente fabricado en mi mente Para los diputados y también para el presidente Directamente de mi bar de Concepción Expresando lo que siente Y si esto es mentira que me vaya yo en la tira Aquí hay más asesinatos de lo que el planeta gira Mientras que el gobierno parece a la tal Shakira Solo de gira, gira y nada que se inspira A tomar decisiones, analizar opciones Que evite que estén pasando estas situaciones Yo sé que esto depende de más de dos canciones Depende que los diputados y amarré los pantalones Directamente fabricado en mi mente Para los diputados y también para el presidente Directamente de mi bar de Concepción Expresando lo que siente toda mi población Directamente fabricado en mi mente Para los diputados y también para el presidente Directamente de mi bar de Concepción Expresando lo que siente Pues la ley aquí no es pura Nunca nadie asegura No entiendo por qué realmente no le pondré mano dura Un actual a la delincuencia para para los asesinos Esto va la violencia, no más muerte de los niños Que golpe más tremendo para un niño No hay consuelo, que sencillo es decirle Su mamá ya está en el cielo Por causa de un bastardo que le ha quitado la vida Esto piensa mi gente, merece que hacerse de por vida Directamente fabricado en mi mente Para los diputados y también para el presidente Directamente de mi bar de Concepción Expresando lo que siente toda mi población Directamente fabricado en mi mente Para los diputados y también para el presidente Directamente de mi bar de Concepción Expresando lo que siente Los guidos, la capri, la león, los cuadros Así piensa toda mi gente, no solo yo Conci arriba, Guararí, Lejarcillos Pavas, Tapatap, Domas, Ruff and Duff Directamente esto viene de ahí Nunca han amanecido sin tener desayuno Nunca Ni nunca van a amanecer así Por eso las promesas son mentiras Porque ellos no saben que es eso No saben que es pedir friado en la pulpería DJP Remix Perfecta Que no saben que es lo que siente esta medalla Lleva noche Como saben que es lo que siente todo mi gente Quiero hacer una pel older